El objetivo que traíamos acá de conformar, de consolidar esta rama agraria del UTEP se ha dado, hay muchas compañeras y compañeros muy representativos, históricos de este sector, algunos más nuevos, pero que también son muy representativos por la actividad que generan y creo que la rama lo que va a hacer es tratar las políticas específicas a la producción agraria y poder conformarla en unidad, colectivamente, la verdad que es un escalón altísimo que hemos ascendido y que va a redundar, indudablemente, en beneficios para el sector, beneficios concretos, políticas concretas, proyecciones concretas y generar más riqueza para nuestra gente y para nuestro pueblo. Para discutir políticas para el pequeño productor, para todo ese sector que se vio empobrecido con la política de los últimos años del gobierno de Macri, ¿no? Entonces, hoy reunido, planificando, viendo qué rumbos van a tomar, más que contenta con este rumbo.